Este miércoles de ceniza inauguramos el tiempo de la cuaresma como un camino de preparación hacia la Pascua. La cuaresma nos invita a leer la realidad del mundo con los ojos de Dios y la imposición de la ceniza de este día debe llevarnos a examinar nuestra vida personal insertada en la realidad social en clave de salvación. Este año, por causa de la pandemia, la Santa Sede ha dispuesto que el rito de la ceniza se realice de una forma distinta a la acostumbrada. El sacerdote, después de proclamar en público la fórmula conviértete y cree en el evangelio, derramará un poco de la ceniza seca sobre la cabeza de cada persona, es decir, no se aplicará en la frente para evitar el contacto físico directo. Es necesario saber que esta no es una fórmula nueva, sino un modo tradicional aprobado por la congregación para el culto divino. que la velocidad de este mundo en el que estoy me haga perder. No te negaré mi amigo que aun arde mi interior, el deseo por ser fuego nuevo en la oscuridad de hoy. Me encontré aunque no lo creas con aquel que un día cambió, en su pueblo y en su mente tanto odio por amor. Yo sabiendo que soy débil su mirada en mi fijo, y sonriendo si su amigo, su palabra me invitó a ser. Yo quiero ser de él. Yo quiero ser de él. Yo quiero ser de él. Aunque el mundo siga el curso, muchas veces sin control, no te olvides nunca amigo, escuchar la voz de Dios. No sacas más excusas para poder actuar, tu juventud que brille en esta oscuridad. Confía en los regalos que ofrece el día de hoy. Entrégate sin miedo y ponle corazón. No ponle la esperanza de un mundo mejor, que solo es posible si vives con amor. Acepta el llamado en plena libertad. ¡Este es tu momento, es tiempo de empezar! Ser, los que ilumine y haga tanto bien, con mis talentos poder ofrecer, la mano amigo, la voz de esperanza, para el que sufre. Y así, poder, desde el camino que elegí vivir, que libre en la luz que pueda sentir, que no están solos que valen la pena, mucho la pena poder. Ser, los que ilumine y haga tanto bien, con mis talentos poder ofrecer, la mano amigo, la voz de esperanza, para el que sufre. Ser, los que ilumine y haga tanto bien, con mis talentos poder ofrecer, la voz de esperanza, para el que sufre. Ser, los que ilumine y haga tanto bien, con mis talentos poder ofrecer, la voz de esperanza, para el que sufre. Ser, los que ilumine y haga tanto bien, con mis talentos poder ofrecer, la voz de esperanza, para el que sufre. Ser, los que ilumine y haga tanto bien, con mis talentos poder ofrecer, la voz de esperanza, para el que sufre. Ser, los que ilumine y haga tanto bien, con mis talentos poder ofrecer, la voz de esperanza, para el que sufre. Ser, los que ilumine y haga tanto bien, con mis talentos poder ofrecer, la voz de esperanza, para el que sufre. Ser, los que ilumine y haga tanto bien, con mis talentos poder ofrecer, la voz de esperanza, para el que sufre. Amén. La gracia del Señor Jesús, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hoy comienza un tiempo de renovación espiritual, que nos compromete individual y comunitariamente, a tomar el rumbo que nos conduzca a estar con mayor vitalidad al lado de nuestro Padre Dios. La imposición de la ceniza nos compromete a disponer nuestro corazón para que la acción de Dios nos ayude a reorientar nuestra manera de vivir y asumir con mayor profundidad el llamado a una vida feliz en Cristo. Empezamos hoy el tiempo de cuaresma, 40 días de camino hacia la Pascua de Cristo, nuestra Pascua. Queremos, con la ayuda del Espíritu, que sea un tiempo para cambiar, un tiempo para crecer, ser y amar. Un tiempo donde descubrimos que de la mano de Dios siempre seremos niños y jóvenes portadores de la luz desde una vocación. Vamos en este momento a disponer nuestro corazón, como lo han hecho las jóvenes del Movimiento Juvenil Salesiano, del Instituto Pedro Justo Berrío, a disponer nuestro corazón. Ustedes aquí presentes, queridos niños y jóvenes presentes desde sus aulas de clase en los colegios salesianos o en sus casas, vamos a pedirle al Señor de manera muy especial que nos bendiga durante esta celebración. Que su ser, su fuerza, su amor, su paz nos regocije para que podamos ser, como lo acabamos de escuchar, reflejo de la luz de Jesús y portadores de la luz desde una vocación. Oremos. Concedenos, Señor, emprender el combate cristiano con santos ayunos, para que lo que vamos a luchar contra la tibieza espiritual, seamos fortalecidos por los auxilios de la penitencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a estar muy atentos a escuchar la palabra de Dios. La liturgia de la palabra de este día abre el tiempo de la cuaresma, y nos invita a estar vigilantes para atender la voz de Dios, que nos llama a una vida nueva. Junto a ello, nos invita a considerar este tiempo como propicio para que Dios ocupe primer lugar en nuestra vida, y nos encaminemos hacia la consolidación de una nueva vida, animada y renovada por la acción infinita de nuestro Padre de amor. Unido a la limosna, ayuno y oración, hagamos de nuestra vida una expresión del amor de Dios. De la segunda carta de San Pablo a los Corintios Hermanos, somos delegados de Cristo, y es Dios mismo quien a través de nosotros les hace esta invitación. En nombre de Cristo, les suplicamos que se dejen reconciliar con Dios, porque sobre Cristo, que no era pecador, hizo Él recaer el peso de nuestros pecados. Para que por Él, triunfaran en nosotros su justicia. En cumplimiento de nuestra misión, los exhortamos a no recibir en vano esta gracia de Dios, porque Él dice, en el tiempo de la gracia te escuché, en el día de la salvación vine en tu ayuda. Fíjense en que el tiempo de la gracia es propiamente este, y este es el día de la salvación. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos todos. Señor, hemos pecado. Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado contra ti. Contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. Señor, hemos pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Señor, hemos pecado. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirán los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Señor, hemos pecado. Dichoso el que con vida intachable Camina en la ley del Señor Dichoso el que guardando sus preceptos Le busca de todo corazón Palabra me da vida Confío en ti, Señor Palabra es eterna Y en ella esperaré El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En el sermón de la montaña dijo Jesús Cuidado con hacer sus buenas obras en público Para que los vean los demás Así no recibirán ningún premio de su Padre que está en el cielo Por ejemplo Cuando des limosna No lo pregones a toque de trompeta Como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles Para que los demás les rinden honores Les aseguro que ya tienen su premio Cuando tú des limosna Que ni siquiera la mano izquierda sepa lo que hace la derecha Quede tu limosna en secreto Y tu Padre que ve lo que se hace en secreto Te lo premiará Y cuando oren No sean como los hipócritas Les encanta rezar muy erguidos en las sinagogas Y en las esquinas de las calles Para que todo el mundo los vea Les aseguro que ya tienen su premio Tú, cuando ores Entra en tu cuarto Cierra la puerta Y ora a tu Padre que está allí en lo escondido Y tu Padre Que ve lo que se hace en lo secreto Te lo premiará Y cuando ayunen No pongan cara triste Como los hipócritas Que van con el rostro Demudado Para que todo el mundo vea que están ayudando Les aseguro Que ya tienen su premio Tú, cuando ayunes Perfúmate la cabeza Y lávate la cara Para que no se entere la gente Que estás haciendo ayuno Sino que lo sepa tu Padre Que está en lo escondido Y tu Padre Que ve lo que se hace en secreto Te lo premiará Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Descubrimos querida comunidad Del Pedro Juso de Río Queridos niños y jóvenes Queridas comunidades educativas pastorales Que están viendo la transmisión En esa mañana En esa celebración La acción de Dios En un tiempo nuevo Que lo presentaba La primera lectura De una manera muy sabia Es un tiempo de gracia Es un tiempo de salvación Como todo periodo de la historia Hoy estamos viviendo Un periodo de la historia Muy difícil Estamos viviendo Un periodo de una pandemia Que nos ha llevado A cambiar muchas cosas En nuestra mente Y en nuestro corazón Y que descubrimos ahí Descubrimos de manera Muy puntual Que Dios Tiene para nosotros Siempre un tiempo especial Muy especial Para que nosotros Nos detengamos A pensar Sobre nuestra vida Sobre nuestras intenciones Sobre las motivaciones Sobre las motivaciones Que tenemos Dentro del corazón Ese tiempo Para mí Es el tiempo De cuaresma Es un tiempo De conversión Es decir De cambio Es un tiempo De revisar un poco Las actitudes Que hay en el corazón Y el primero Que da el ejemplo Que da el paso Para ello Es Jesús 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 Tiene ese tiempo De preparación Durante 40 días Y 40 noches Y escogió Un lugar especial Pero muy difícil El desierto El desierto Como ustedes saben Es un lugar Bastante difícil Donde poder estar Y donde poder vivir ¿Por qué? Porque el desierto No tiene todas Las comodidades Que tenemos De pronto en casa El desierto No tiene todas Las posibilidades De alimentación De recursos Para yo sentirme bien Y precisamente En los tiempos De Jesús El desierto Era el lugar En el cual Se iban muchos hombres A contemplar La acción De Dios Pero también A quitarse Muchas cosas Que tenían que pulir En su interior Para poder descubrir En su corazón La acción De Dios Lo había hecho Lo había hecho Ya Juan el Bautista Y Jesús da ese paso De irse a ese lugar Despoblado A ese lugar especial Para entrar En comunión Con Dios Y poder prepararse Algo muy especial En su vida La entrega De su muerte Por nosotros Por eso este tiempo Tiene un sentido Muy especial Jesús se prepara De manera muy puntual Para entregarse Por nosotros En el sacrificio De la cruz Y eso no es fácil Un hombre Entregarse Por toda la humanidad Para que la humanidad Pudiera comprender Que Dios actúa De manera distinta A como nosotros Creemos que Dios actúa Es decir Dios actúa Convirtiendo el corazón Para que nosotros Queridos jóvenes Querida comunidad Transformemos Las situaciones En su interior Y las cambiemos En el lenguaje De Dios Y cuál es Ese lenguaje De Dios El lenguaje Del perdón Del respeto Del amor El lenguaje De la solidaridad Y el lenguaje De la paz Miren que lindo Jesús nos está Invitando A todos nosotros A tener también 40 días De preparación 40 noches De preparación En nuestro interior Los invito Para que lo hagamos Que no tengamos miedo Tenemos siempre La salvación Del tiempo de cuaresma Eso que es nuevo Da a nuestra vida Lo escuchábamos De manera muy sabia También en el evangelio Cambio de actitudes De comportamientos Desde el silencio Como nos pide Jesús Que nadie lo note mucho Que nosotros tengamos La capacidad también De hacer algunos cambios En nuestro interior En esos 40 días Como lo hizo Jesús Y eso habilita Algo maravilloso En nosotros ¿Qué posibilita? Posibilita que seamos El reflejo de Jesús Los jóvenes Han visto En las publicaciones Del movimiento Junio y Salesiano Por ejemplo Como hemos hecho Un camino de jóvenes En un espejo Y en ese espejo Ven Se irradian Con una cruz La luz de Jesús Yo como puedo Ese reflejo De la luz de Jesús Cambiando en mi interior Yéndome también A ese desierto Para descubrir La unción de Dios Para descubrir Que quiero hacer Algo nuevo en mi vida En mi mente Y en mi corazón Los invito Querida comunidad Queridos jóvenes A sentir ese fuego De Jesús en nosotros A revisar Esas actitudes cotidianas Comportamientos Que Jesús Que Jesús nos permite Volver A nuestra esencia Al origen A la tierra Para que también Podamos renovarnos En este tiempo Tan especial Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bendice Señor esta agua como signo de purificación sobre la ceniza que vamos a derramar, sobre las personas que están aquí reunidas y sobre los niños y jóvenes que de manera espiritual se unen a esa celebración. Para que seamos signos de tu bondad y podamos vivir ese tiempo como un tiempo de cambio desde nuestro corazón. Amén. Vamos a hacer en este momento la bendición de las cenizas. Vamos a profundizar en nuestro corazón la expresión que siempre decimos y que el Papa Francisco nos ha invitado a renovar este año por la pandemia de convertirnos en la acción de Dios, de creer y convertirnos en la acción de Dios y siempre ver a Jesús como el reflejo de nuestra vida para poder caminar siempre con Él. Oh Dios misericordioso, que tapeadas de quienes humillan y encuentres sagrado en quienes espían sus pecados, escucha benignamente nuestras súplicas y derrama la gracia de tu bendición sobre esos hijos tuyos aquí presentes y los que se encuentran en sus hogares, en sus aulas de clase para que fieles a las prácticas cuaresmales lleguen a celebrar con un corazón puro el misterio pascual de tu Hijo el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a acercarnos a recibir la gracia de ese signo de la manera como está organizada para recibir esa conversión que nos invita en su lenguaje de amor Jesús a vivir en ese tiempo de gracia, en ese tiempo de salvación. Después de yo decir la fórmula de conviértete y cree en el Evangelio queridos asistentes y también queridos niños y jóvenes de las comunidades educativas vamos a decir desde donde estamos Amén. Conviértete y cree en el Evangelio Amén. Conviértete y cree en el Evangelio Convierte que crea en mi alma. Amén. 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 Lo reconozco A veces olvidé Que eres mi padre Y que a mi lado estás Que soy tu hijo Y me aceptas como soy Solo me pides Vive en sinceridad Quiero sentirme Cercano a ti Señor Oír tu voz Que me habla el corazón Sentirme libre Desde tu libertad Ser signo vivo De la fraternidad Padre Yo busco tu amor Padre Vuelvo a ti Mira Que tu hijo soy Padre Vuelvo a ti Padre Yo busco tu amor Padre Vuelvo a ti Mira Que tu hijo soy Padre Vuelvo a ti Padre Vuelvo a ti En esta comunión Que estamos haciendo Desde aquí Desde esta comunidad Estamos concretamente Queridos niños y jóvenes Y comunidades educativas De a nivel de toda Colombia Salesiana Que están en el colegio Pedro Justo Berrío De la ciudad de Medellín Instituto Salesiano Liderado por el padre Dairo Codina Director Y la comunidad local De Salesiano El padre Gustavo El padre Juan Bautista Calla Aquí presentes El padre Andrés Pernet Coordinador de Pastoral Los padres Germán Londoño El padre Eugenio Vargas Que se encuentran en este momento En la parroquia Que también asiste Para que también Nuestros niños y jóvenes En que comunidad Estamos presentes Tenemos la comunidad Que ustedes vieron De laicos Que apoyan Esa linda misión Aquí en esta obra Salesiana Los jóvenes Del movimiento Juminense Salesiano Acompañados también Por el equipo De comunicaciones De la inspectoría Y los presentes Laura y Blas En ese marco Estamos celebrando Esa celebración Tan hermosa Que Dios nos ha regalado Vamos en este momento No solamente orar Por esa comunidad Aquí Vamos a orar Por todas las comunidades Educativas presentes Por las hijas De María Auxiliadora Los Salesianos Presentes Que siguen animando La pastoral Y los grupos Asociativos En las comunidades Educativas Vamos a unirnos En oración Para que este tiempo Nos permita ser Reflejo De la luz De Jesús Con la iglesia penitente Que sigue las huellas De Cristo Modelo de una nueva humanidad Dirijamos en este momento Al Padre Celestial Nuestra humilde Y perseverante Oración Vamos a decir Desde las casas Desde los colegios Donde estamos Todos unidos Y aquí presentes Fuerte Oh Dios Danos un corazón nuevo Todos Oh Dios Danos un corazón nuevo Para que tu iglesia En este tiempo de gracia Y de esperanza Pueda indicar A todo el camino De la reconciliación Roguemos al Señor Oremos Oh Dios Danos un corazón nuevo Para que Para que los que dirigen Los destinos de los pueblos Orienten sus esfuerzos A la búsqueda de espacios Para el diálogo fraterno Que reconcilia Y renueva la sociedad humana Oremos Oh Dios Danos un corazón nuevo Y de amor Por el que sufre Nos permitan descubrir En el hermano El rostro del Señor Oremos Oh Dios Danos un corazón nuevo Para que en este tiempo De vida Y de paz Nos disponga A celebrar Un corazón reconciliado La victoria pascual De Jesús Sobre el pecado Y sobre la muerte Oremos Oh Dios Danos un corazón nuevo Para que el rito De la ceniza Que inaugura El camino Cuaresmal Nos recuerde a todos Que llevamos Que formamos parte De la iglesia santa Pero siempre necesitada De conversión Oremos Oh Dios Danos un corazón nuevo Para que los enfermos Para que los enfermos De la vocación de la vocación Que queramos presentar Que queramos presentar al Señor En ese tiempo de salvación En ese tiempo de cuaresma Para que podamos vivir La voluntad de Jesús Los invito Para que en un momento De silencio Presentemos Esa intención personal En las manos De Jesús Y digamos Y digamos todos Oh Dios Danos un corazón nuevo Oh Dios Danos un corazón nuevo Oh Dios Rico en misericordia Danos la alegría De sentirnos salvados Y guiados Con la fuerza De tu espíritu A la gran fiesta Que tú preparas A los hijos pródigos Que vuelven a ti Por Jesucristo Nuestro Señor No te traigo Señor Un corazón cansado No te traigo Señor Unos labios resecos No te traigo Señor La pasión de los hombres Si no mi corazón Que he aprendido a querer Que he aprendido a rezar Si no mi corazón Que he aprendido a querer Que he aprendido a rezar Pude haber encontrado Para amar mil maneras Pero solo tú entiendes De mi amor los anhelos Y por eso yo quiero Recorrer tus senderos Para hacer de mi vida Para hacer de mi vida Un preludio de cielo Para hacer de mi vida Para hacer de mi vida Un preludio de cielo Y oren hermanos Para que este sacrificio En medio de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Te ofrecemos Te ofrecemos señores Este sacrificio Con el cual Iniciamos solemnemente El tiempo de cuaresma Para que por la práctica De la penitencia Y de las obras de caridad Podamos reprimir Nuestras pasiones desordenadas Y limpios de pecado Merezcamos celebrar con fervor El misterio De la pasión De tu hijo Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Con tu espíritu Levantemos Queridos hermanos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Que con el ayuno Corporal Refrenan nuestras pasiones Elevas nuestro espíritu Y nos das fuerza Y recompensa Por Cristo Señor nuestro Por él Los ángeles Y los arcángeles Alaban tu majestad Te adoran las dominaciones Se estremecen las potestades Te celebran Unidos en alegría A los cielos Las virtudes celestiales Y los santos Serafines Permítenos en este día Asociarnos a sus voces Cantando Humildemente Tu alabanza Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Padre Y corazón te alaban Todas sus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas todo Y congregas A tu pueblo sin cesar Para que ofrezca En tu honor Un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Esos dones Que hemos separado Para ti De manera que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó Celebrar Esos misterios Porque el mismo La noche En que iba a ser entregado Tomó pan Dando gracias Este bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos Porque Eso es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias Este bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De sus pecados Haced esto En conmemoración Mía Hermanos Ese es el sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la pasión salvadora de tu Hijo De su amirable resurrección Y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconocen ella la víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos su amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre de su Hijo Y llenos de su Espíritu Santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad Junto con tus elegidos Con María la Virgen Madre de Dios San José Los apóstoles Y los mártires San Juan Bosco San Francisco de Sales Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos obtener siempre tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima de reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirme en la fe Y en la caridad A tu iglesia peregrina En la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro arzobispo Ricardo Al orden episcopal A los presbíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos De esta familia salesiana De Colombia Que celebramos hoy E iniciamos este tiempo De cuaresma Que nos invita a la oración Al ayuno Y a la limosna Que nos has congregado Hoy en tu presencia Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y a cuantos murieron En tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar Todos juntos De la plenitud eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Onnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Ahora fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Digamos juntos La oración La oración que él mismo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Su reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tu que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Ese siempre con ustedes Desde el lugar donde estamos Hagamos un pequeño signo De comunión fraterna En la paz Uniéndonos en paz En este tiempo de gracia De salvación de cuaresma Preparando nuestro corazón Para la entrega de Jesús Por la humanidad Hagamos un pequeño signo De paz Entre los hermanos Aquí cercanos Y sintamos también La paz que llega de Jesús En este tiempo de salvación A nuestras vidas En este tiempo de salvación Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Este es Jesucristo Él es el Cordero de Dios Que quita los pecados del mundo Dichosos nosotros Los invitados A la cena Del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero la palabra tuya Bastará para sanar Gracias Te llevo desde niño Muy adentro Te encontraba en el pájaro Y la flor En la lluvia En la tierra Y el silencio En mis sueños Cada noche Estabas tú Desde entonces Quiero darte Siempre gracias Porque puedo Darme cuenta De tu amor Beberé De tu cuerpo Y de tu sangre Y por siempre Te daré Mi corazón Cómo no creer En Dios Vamos a hacer En este momento Una pequeña oración De comunión espiritual Para todas las comunidades Docentes Queridas hermanas salesianas Que están presentes De las cuatro provincias Salesianas De las hermanas San Pedro Claver Colombia Bogotá Y de la inspectoría Colombia Medellín Todos los niños y jóvenes Una pequeña oración De comunión espiritual Ya que no pueden recibirla Porque se encuentran En sus hogares O en el aula de clase En alternancia Vamos a pedirle al Señor Que la unción Que recibimos En cuerpo Aquí Los presentes Se expanda A todos ustedes En ese miércoles De ceniza En ese día tan especial Que Jesús nos regala Para que sintamos Como su cuerpo Como su ser Llega sobre nosotros Para descubrir En ese tiempo Que Dios nos llama A cambiar Nuestro corazón Para ser Siempre de Él Señor Jesús Presentamos La vida De todos los niños Y jóvenes Comunidades En ese momento Para que reciban Tu alimento Como alimento espiritual Bendice sus vidas Tómalos Para que sean Signo de bendición Y a través De esa comunión espiritual Puedan ser siempre Portadores De la luz de Jesús Desde una vocación Digamos todos Que así sea Cuerpo de Cristo ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado Los hijos y la vida ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado Una madre Tan querida ¿Cómo no creer en Dios? Si lo siento En mi pecho A cada instante En la risa De un niño Por la calle Y en la tierna Caricia De una madre ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? Si está en las viñas Y en el man su trigo ¿Cómo no creer en Dios? Si me dio la mano abierta De un amigo ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado La certeza Y la alegría De saber Que hay un mañana Cada día Con la fe Con la esperanza Y el amor ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? Anda Levantate Y no tengas miedo Tú no te rindas No pierdas la esperanza No tengas miedo Yo estoy contigo En lo que venga Y nada Ni podrá Ni nada puede Ni podrá El desconsuelo Retando a la esperanza Anda Levántate Y anda No tengas miedo No desesperes No pierdas la confianza No tengas miedo Yo voy contigo Siempre Y a donde vayas No dejes que envejezca Un solo sueño Cocido Alguna almohada Anda Levántate Y anda No tengas miedo Yo te sujeto Solo confía Y salta No tengas miedo Voy a cuidarte Te alzaré Cuando caigas Siempre Puedes empezar de cero Yo lo hago Todo de nuevo Anda Levántate Y anda Tú Eres mi sueño Y mi causa No pienses Que voy a dejarte caer Voy a despertarte Y estaré a tu lado Para que cada día Sea un nuevo renacer Para que tengas vida Anda Levántate Oremos El auxilio De estos sacramentos Que hemos recibido Señor Haga que nuestros ayunos Se sean agradables Y nos sirvan De medicina Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Agradecimientos especiales A la comunidad Del Pedro Justo Berrío De manera muy especial Lo hacíamos esta mañana Al Padre de Airo De toda la comunidad local Por la acogida Que hemos recibido De parte de La Pastoral Juvenil Salesiana Y Comunicaciones Misiones A todos ustedes Que posibilitaron Los encuentros A las hermanas Salesianas Al Padre John Freddy Hernández Que también Cortina La dimensión Pastoral De la Inspectoría De Bogotá A las hermanas De las cuatro provincias Sor Karen Sor Consuelo Sor Magda Y Sor Diana De manera muy especial Por reunir A todos los niños Y jóvenes Del MJS A todas las hermanas Coordinadoras De Pastoral Juvenil Que han hecho posible Esa unión Que hemos tenido En este tiempo De cuaresma Y en las iniciativas Que lidera El Movimiento Juvenil Salesiano De Colombia A todo el equipo De comunicaciones Muchas gracias Que han posibilitado Ese encuentro Sintamos La acción de Jesús De manera muy especial En nuestro corazón Para caminar Siempre con Él A todos Muchas gracias Y nos preparamos De manera muy especial Para recibir La bendición Del Señor El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y permanezca Para siempre Podemos ir En la paz El Señor Un feliz día Para todos Amén Santo Este miércoles de ceniza inauguramos el tiempo de la cuaresma como un camino de preparación hacia la pascua. La cuaresma nos invita a leer la realidad del mundo con los ojos de Dios y la imposición de la ceniza de este día debe llevarnos a examinar nuestra vida personal insertada en la realidad social en clave de salvación. Este año, por causa de la pandemia, la Santa Sede ha dispuesto que el rito de la ceniza se realice de una forma distinta a la acostumbrada. El sacerdote, después de proclamar en público la fórmula, conviértete y cree en el Evangelio, derramará un poco de la ceniza seca sobre la cabeza de cada persona, es decir, no se aplicará en la frente para evitar el contacto físico directo. Es necesario saber que esta no es una fórmula nueva, sino un modo tradicional aprobado por la congregación para el culto divino. Gracias. 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 Gracias.